Van a comenzar las mesas de trabajo, van a comenzar las propuestas. Nosotros ahorita hay una preocupación muy grande porque la clase trabajadora ya no tiene para pagar los recibos. Ya no tiene para pagar ni agua, ni luz, ni gas, ni para el mandado. Ya tenemos más de 50 familias que si esta situación no se arregla es probable que el próximo lunes nos vengamos a vivir aquí a gobierno del Estado. Más de 50 familias porque esta es una situación intolerable y vamos a necesitar que el gobierno del Estado proporcione almuerzo, comida, cena, áreas para los niños, para tareas, áreas de diversión porque esta es una situación bien difícil. Si no se compone esta situación el próximo lunes nos vamos a venir a vivir aquí a gobierno del Estado. ¿Qué sucedió con lo que te dijiste que viniera a Joel? No llegó. Bueno, pues no llegó. No llegó, la situación es que no, como no está aquí pues no vemos la voluntad política de esta persona. No me merece ni siquiera mencionarlo. Entonces, la situación ahorita en Ciudad Juárez, ustedes lo saben, está muy difícil y lo esencial, primeramente, lo esencial es el trabajo, que es lo más difícil. Ya van más de 70 días, van más de 70 días y no hemos visto un solo peso. Más de 70 días, no hemos visto un solo peso. Esta situación a nosotros ya estamos, lo más claro es que se quieren robar ese dinero. La clase trabajadora, los empresarios, no hemos recibido ningún dinero y ya se metieron toda la familiaridad. Pero es absurdo que si ellos tienen toda la información de nosotros, no es posible que ni siquiera han bajado esos recursos. ¿Qué parte del gobierno del Estado? Que primeramente es el trabajo, el trabajo es esencial. Ya van a abrir, ya muchos negocios ya están abriendo, ya está también el Parque Burunda, los van a abrir. Entonces ya es necesario que todos nos pongamos a trabajar ordenadamente para sacar adelante a las familias y también a toda la clase trabajadora. Bueno, eso es lo que nosotros les decimos. Nosotros queremos piso parejo, queremos piso parejo que todos los comercios, toda la gente de restaurantes, bares, antros, estilistas, los centros recreativos, todos esos negocios que están cerrados, se pongan y nos pongamos a trabajar porque no hemos recibido ninguna clase de ayuda. Y ahorita los recibos, los recibos de agua y de luz están llegando muy altos y eso es lo que necesitamos, es que nos ayuden o que nos dejen trabajar esto ya de inmediato.